Bien, saludos cordiales compañeros y amantes de las artes marciales, daros las gracias como siempre por estar en nuestro canal de youtube. Bueno, comentaros hoy que es un día muy importante para nuestra escuela, para el arte del taekwondo budó. Tenemos aquí en presentación que nos acaba de llegar hace pocos minutos de la editorial del canal. Aquí tenéis el primer manual técnico sobre el arte del taekwondo budó. Este es un manual técnico que está dirigido para todos los estudiantes que practican el deporte del taekwondo. El arte del taekwondo budó es el arte de la recencia personal a través de las técnicas que vamos a practicar. Aquí tenéis el manual con las imágenes que se van mostrando. Tienes un manual bastante amplio para todos los estudiantes, insisto, del arte del taekwondo. No quiero profundizar más, lo que es en la defensa personal propia y en el combate da un paso, porque hay elementos del cuantumbo. Bien, recordad que si estáis interesados de tener este manual técnico para ir ampliando vuestros conocimientos, los podéis solicitar a través del correo y serán enviados contra reembolsos sin ningún tipo de complicaciones. Los tenéis en ejemplar, lo pagáis y a disfrutad del manual. Bastante amplio. Tienes historia al principio. Tienes mi biografía. Luego procedo. Bien, bastante amplio, insisto. Luego tenéis aquí punces. Tenéis del primero al quinto punces de lo que es la WTF. Ahora se llama WT. Tenéis projeciones propias de la escuela que es un estudiante durante tres años muy activo. Tienes los seis primeros quichos. Tienes opción. Tienes una lucha de alención a NIDAN. Tienes que son en el rogión. Eso forma parte de nuestro temario hasta el centro del negro de nuestra escuela. Bien, pues nada, compañeros. Bien, me despido. Espero que os guste este manual técnico que lo hemos hecho con mucho cariño para todos los estudiantes. Insisto que practican el deporte, el de acuerdo y están frustrados en su cuerpo interno porque quieren estresarse con las técnicas que se estudian en los propios punces. Normalmente no se suben a estudiar porque las escuelas están enfocadas a la parte deportiva, de acuerdo. Bien, comentaros que si sois estudiantes de nuestro canal y os vais nutriendo de los vídeos de concurso tradicional que vamos subiendo, hemos completado los ocho básicos que lo hemos hecho a lo largo del tiempo, en estático, en dinámico, por pareja, de forma tradicional y nos quedaría aplicarlo en la lucha actual del siglo XXI. Eso iremos subiéndolo más hacia adelante, pero antes de iniciar esa etapa vamos a subir el trabajo del Chippen-Kun, que son los dos Chippens que se estudian. No suelo comentarlo mucho, si alguno tiene interés dejaré por aquí un vídeo, un enlace, para que vayáis a ver de dónde procedo, quién fue mi maestro en la etapa que estuve estudiando, después de diez años, una década, muy intensa, como siempre, lo comento a lo largo del libro, todo está escrito a mí, desde que me inicio en las artes marciales hasta los ocho años, hasta que finalizo. Finalizo mi estudio a los cuarenta años, después hasta los cuarenta años. ¿De acuerdo? Entonces, para los que estudian el arte del Kung Fu tradicional, vamos a iniciar otra etapa, antes de iniciar la etapa del Chippen-Kun, sobre el Tai Chi Chuan tradicional, vamos a explicar un poquito la parte terapéutica y vamos a explicar también alguna técnica que se pueda aplicar en la parte marcial. ¿De acuerdo? Entonces, sobre el trabajo propio del Tai Chi Chuan, ya tenéis YouTube, tenéis montones de vídeos de todos los sitios, desde Corea, que tenéis de los puntos, sólo tenéis que escribir, y os habéis nada de todo. Hacer vídeos realizando punches, pues no sé, no tiene mucho sentido. Sí que iremos matizando técnicas y cositas y matices sobre el movimiento de energía, sobre el movimiento de ajón y de escalera, hablo mucho en este manual técnico al respecto. ¿De acuerdo? Hola, compañero, me despido de vosotros, muchas gracias por vuestra atención. Veremos subiendo otro vídeo que tenemos preparado sobre lo que es el arte y el tapón no mudo y a quién está bien. Bien, bueno nada, me despido de todos vosotros, un saludo y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente sentado.